Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no la deja respirar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no Equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo Y es como una visión Un fantasma en mi habitación Un fantasma en mi habitación